las reacciones no se hicieron esperar, no se hicieron esperar respecto de quién es la nueva ministra del deporte, ella es una mujer bogotana, licenciada en educación física de la universidad pedagógica nacional, es magister en educación y doctora de la universidad externado en estudios sociales, ella por supuesto tiene una clara tendencia de izquierda, Petro gobierna con los suyos, en el caso de la nueva ministra de educación, que era la gran pregunta, y pensábamos que terminaría en manos del partido liberal del ministerio, pues resulta que no, la persona que llega es Aurora Vergara, que ya estaba allí como viceministra de educación precisamente, y la señora Aurora, para información de todos, doctor Fernando, tiene una formación en sociología de la universidad del Valle, es un PhD en sociología de la universidad de Massachusetts, y bueno, ella ha recorrido su vida académica alrededor de estrategias de resistencia en la nueva Granada, en Venezuela y en Cuba, ella es la nueva ministra de educación, y a quién pertenece, políticamente hablando, a la coalición del pacto histórico, exactamente el partido político, soy porque somos, el partido de Francia Márquez. Bueno, vaya uno pues a entender estas movidas y vaya uno a entender con qué fuerzas políticas va a desarrollar Gustavo Petro en sus próximos actos de gobierno, llega con la reforma a la salud que está siendo muy controvertida por todos, el partido liberal encuentra defectos, el partido conservador le encuentra defectos, todo el mundo le encuentra defectos a la reforma a la salud, que yo sigo insistiendo, Demar, el fondo de la reforma a la salud es la importación de 10.000 pseudomédicos cubanos para adoctrinar a los colombianos, esto no es un problema de salud, sino de salud política, para que en los hogares colombianos haya un asesor cubano diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, cómo es la lucha de clases, cómo es el odio entre las clases, cómo es el sistema de vida comunista tan sabroso como el sistema cubano, de donde la gente prefiere tirarse al mar que seguir viviendo allá, o el sistema venezolano que ha expulsado 7 u 8 millones de personas que han salido a buscar un plato de comida en alguna parte. O el sistema español, doctor Fernando, que ha impuesto la izquierda en ese país, que se parece mucho a lo que Gustavo Petro pretende en Colombia. Lo cierto es que nunca hablaron tan duro los partidos políticos como ayer, después de conocido lo que llamarían la crisis ministerial, que no fue ninguna crisis, e inmediatamente hubo dos comunicaciones importantes. La primera, la del Partido Liberal, donde el expresidente César Gaviria expresó su malestar, su descontento y desconcierto por la manera como el presidente Petro decidió sacar del servicio como ministro a Alejandro Gaviria, de quien dijo César Gaviria, es una persona preparada y con mucha experiencia para poder ayudar en la conformación del sistema de salud en Colombia y de educación. Ante eso, el Partido Liberal hace dos anuncios. El primero, que no están de acuerdo con la reforma a la salud. El segundo, que van a votar en bloque cualquier decisión que haya frente al articulado o frente a la misma reforma desde el Partido Liberal. En bloque. No habrá votos disidentes. Y, por otra parte, los que se pronunciaron fueron los del Partido Conservador, que estaban muy calmados, muy callados, y ellos han reparado que hay cosas de la reforma que no van a aprobar, que no están dispuestos a apoyar. Hicieron seis salvedades de lo que pudieran apoyar y de lo que no van a tramitar. Entonces se pone muy difícil y el partido de la U dijo que iba a presentar su propia idea de reforma a la salud. Mientras tanto, Germán Vargas Lleras, que no lo habíamos visto, doctor Fernando, desde hace mucho tiempo en pantalla, en video, llegó al Congreso de la República con su bancada de cambio radical y presentaron su propia reforma a la salud el día de ayer. A lo que reaccionó Petro diciendo que sería tan grave lo que iba a pasar con la salud en Colombia en contra de los beneficios de los de siempre, que por eso Germán Vargas Lleras aparecía en la escena. Vargas Lleras apareció con mucha fuerza, dio a conocer los puntos de su propia reforma a la salud, y esto se pone muy complejo porque ya no tendrá usted una reforma por tramitar, sino que tendrá cuando menos cuatro o cinco ideas, porque el partido Centro Democrático también ha radicado textos de una alternativa a una reforma a la salud. ¿Y cuándo empiezan estas discusiones? ¿Esto cuándo va a ser? Esto debe empezar, doctor Fernando, del 16 de marzo en adelante. Del 16 de marzo, es decir, cuando terminen estas sesiones extraordinarias y empiece el último periodo de sesiones ordinarias. Claro, y se lo digo de esa manera, doctor Fernando, porque otro tipo de reformas no están, esas las que le estoy anunciando, de todos los partidos que ahora resultaron pues obviamente muy furiosos porque no hubo pote de mermelada, son leyes ordinarias, a diferencia de la actual que tiene carácter estatutario, pero la tramitaron como ley ordinaria. Entonces, por eso, desde el 16 de marzo, muchas de estas van a empezar la discusión, por supuesto, la de cambio radical. Es un tema que ya el doctor Vargas ya les venía trabajando desde hace mucho tiempo y en el diario El Tiempo, en su columna, había dado puntadas de hacia dónde tenía que ir esa reforma. Bueno, entonces quiere decir que una oposición con el Partido Liberal en contra, el Partido Conservador en contra, el Partido de la U en contra, el Partido de Cambio Radical en contra y desde luego la oposición del Centro Democrático, que esa sí está cantada porque ese es el partido de oposición. Es que los partidos de gobierno se volvieron partidos de oposición. Entonces, a ver, el doctor Petro, ¿cómo va a manejar la situación? Es la pregunta. Es lo que se hace. Esa sí es una crisis de verdad. Esa sí es crisis ministerial de verdad, ¿no? Él cuando, obviamente, se hacía la aproximación de qué era lo que pasaba, salió a criticar en redes sociales duramente a quienes decían que se trataba de arreglar su tema de gobernabilidad y de mejorar el acercamiento con los partidos. Dijo, no, no se trata de eso. Son nombramientos. Realmente lo que hizo fue pasar viceministros a ministros. Fue lo que hizo con gente que pertenece, por supuesto, al movimiento de Francia Márquez, gente muy cercana a él, como es el caso de Zorro, o muy cercano al movimiento de Colombia Humana, como es el caso de la del deporte. Pero no hubo tal idea de repartir la mermelada. Es muy curioso lo que hizo. En el pasado los más críticos, con muchísimas decenas de EPS, que nunca debieron tener autorización para operar. Y se convirtieron en focos de corrupción, en donde se robaban los recursos públicos y las cápitas de sus afiliados, donde nunca prestaron un adecuado servicio. Pero también tiene responsabilidad el Estado en haberlas autorizado, la superintendencia en no haberlas controlado, en no haberles exigido los parámetros y los indicadores económicos apropiados para el número de afiliados que tenían vinculados a esta ciudad. Pero lo que es responsabilidad de la corrupción y de un inadecuado régimen de vigilancia, no puede traducirse en absoluto en acabar el sistema de aseguramiento, al cual estamos vinculados el 98% de los colombianos, bien a través del régimen subsidiado, bien a través del régimen congelado.